Música Hola, este 17, 18 y 19 de julio los esperamos en la Feria Nomad La Feria Nomad está atendiendo de 10 de la mañana a 8 de la noche Me contará con más de 60 marcas exclusivas, marcas urbanas y el lanzamiento de otros Los esperamos en la Feria Nomad Tendremos de todo, para todos los gustos Precios accesibles Precios accesibles, precios de feria Música Música Venga, la Feria Nomad, eh, los esperamos Música 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 Música